¡Llega Carta de Luisa! CARTAS DE LUISA PICARRETA La pequeña hija de la divina voluntad A Federico Abrech Muy estimado hijo en el querer divino, no es verdad lo que decís a saber que la belleza, la sublimidad, la santidad que produce el querer divino en los actos nuestros, las ve y gusta sólo Dios. ¡Falso! Dios, si recibe, da, nos recompensa hasta un pensamiento, un suspiro, un movimiento hecho para cumplir su voluntad y dice, la criatura ha suspirado por cumplir mi querer, debo pagarla. ¿Y queréis saber cuál es la paga que nos da? Una paz imperturbable, una fuerza para poder soportar todo. Y si la tierra por necesidad nos circunda, sentimos su peso y su náusea, y anhelamos el cielo. Sentir los placeres, las imperfecciones, las debilidades, no es un mal. Quererlos es indigno, porque el Señor no pone atención en lo que sentimos, sino en lo que queremos. Por eso, estemos atentos y no perdamos tiempo en cosas que no pertenecen a la voluntad divina. Mucho más cuanto que el Señor no enseña cosas difíciles. Justamente son las cosas pequeñas las que quiere, por ser más fáciles de realizarse. Y nosotros no podemos encontrar excusa y decir, no podía hacerlo. Las cosas pequeñas están siempre alrededor de nosotros, en nuestras manos. En cambio, las cosas grandes se nos presentan raras veces, de modo que nos podemos decir que la santidad no es para nosotros. Aún nuestra misma naturaleza está formada de tantos pequeños actos, la respiración, la palpitación, el movimiento, y sin embargo, forma nuestra vida. Y si faltase una sola respiración, nuestra vida, podemos decir, está acabada. Así podemos decir si nuestros pequeños actos no están animados por la voluntad de Dios. Por eso, todo lo que hacemos, hagámoslo transcurrir en el querer divino y nos sentiremos reanimados y en posesión de la vida del Fiat. ¡Qué felices y santos seremos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!